Nuevo gel quitamanchas, las llaves. Las mamás hacemos hasta lo imposible por evitar las manchas. Tomamos medidas de precaución, nos esforzamos, pero al final la mancha gana. Y a veces dañamos la ropa y la mancha ni sale. Pero eso era antes. Ahora uso el nuevo gel quitamanchas, las llaves. El quitamanchas que viene en gel. Saco las manchas más difíciles sin esfuerzo. Y lo mejor, sin maltratar mi ropa. Funciona en ropa blanca y de color. Y huele delicioso. Nuevo gel quitamanchas, las llaves. El primer quitamanchas que viene en gel. Con tecnología de enzimas que atacan la mancha y no la ropa. Cuidándola para que dure por más tiempo. Con un sobre, lavas toda una carga. O lo puedes usar sobre la mancha. Yo lo uso en todas mis lavadas por solo 900 pesos. Gel quitamanchas, las llaves. Consíguelo en bolsa de varios sobres. O cómpralo en tu tienda en sobre por solo 900 pesos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.